hola chicos mi nombre es shayna montes para los que no me conocen y pues bienvenidos a mi canal en el día de hoy voy a estar haciendo un reto bueno este reto fue inspirado en jazz y en vez que ustedes ya saben que yo admiro mucho a esos dos artistas este reto se llama el reto de la línea continua o sea es hacer un dibujo en donde tienes no puedes alzar tu mano o sea tienes que hacer hacer la línea continua puedes devolverte las veces que quieras pero no puedes alzar el lápiz y pues en este reto yo lo voy a hacer de 20 minutos ellos lo hicieron de una hora y de media hora que eso ya es muchísimo pero yo lo estaré haciendo de 20 minutos no importa el tipo de dibujo la verdad best lo hizo de duros y ya se lo hizo ya con un dibujo digital pero pues en mi caso yo lo estaré haciendo con centangles art y pues eso haré en el reto de hoy y pues si les interesa ver cómo quedará este dibujo en su final pues quédense viendo este vídeo y empecemos bueno antes de irme les diré que estará haciendo una dinámica en este vídeo en donde los voy a saludar en el próximo vídeo y los voy a recomendar en mi canal de instagram pues si ustedes tienen una cuenta de dibujos los voy a recomendar ahí lo único que tienen que hacer es encontrar las palabras secretas que voy a dejar van a ser tres oportunidades tres personas diferentes entonces si ustedes encuentran una de las palabras solamente en como sea solamente tienen que comentar una de las palabras no las comenten todas así les dan les da la oportunidad a alguien más después encontrarla y que sea recomendado y pues sin nada más que decir empecemos con el vídeo pero espera si tú me estás viendo y no estás suscrito suscríbete solamente dale el botoncito de aquí abajo que está en rojo para que esté en gris y pues suscríbete es gratis y puede que mañana no lo sea así que corre ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, baby, how you make me smile Smile more when I see you Smile less when I miss you No, I don't wanna be left alone Oh, no Smile more when you come back Smile more when I see you Smile more when the sun shines bright Believe me, I need you Smile more when you blow me up Smile more when I see your face Smile more when I feel love Smile less when I need to let go Let go Smile less when I let go You know I won't fall Smile more when I see you Smile less when I miss you Smile less when IONY Smile less when I saw you Smile less when I see you Smileframe and I see you Smile more when I see you Run the way you light dag Smile for you Smile less when you are NI-NI族 Shiv-N Tri signing за Smile?' ığım お金 包三 através VR ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!